Bienvenidos a este mini vídeo cuyo título es MDM Tablet PC. Mi nombre es Emilio Letón y pertenezco al departamento de inteligencia artificial de la UNED. En este mini vídeo vamos a ver cómo realizar un MDM con el Tablet PC. Por lo tanto el equipo que vamos a usar es el Tablet PC. El software que vamos a utilizar, que hemos utilizado de hecho para hacer las transparencias minimalistas ha sido el PowerPoint. El software que estamos utilizando para escribir sobre esas transparencias minimalistas es el PowerPoint también. Estamos cogiendo lo que se está escribiendo sobre las transparencias minimalistas con el software de Camtasia, que veíamos en el mini vídeo anterior, que era una de las posibilidades. Estamos utilizando bastantes medios en términos de focos, en términos de micrófono, y en términos de una tecnología que de forma genérica podríamos llamar croma. Los recursos, por tanto, son más tiempo de preparación y además estamos contando con el apoyo de un departamento de audiovisuales. Además, este departamento nos va a ayudar a hacer una postproducción. Las ventajas de esta manera de realizar este MDM es que es mucha la calidad, mucho lucimiento podríamos decir, y una importante es que seguimos siendo fieles a la filosofía de los MDM. Las desventajas, los requerimientos son, podríamos decir, máximos, poca autonomía, y que es menos rápido. Para terminar, ahora os pido que por favor paréis el mini vídeo y intentéis rellenar en la transparencia qué es lo que habéis aprendido en este mini vídeo. Yo voy a seguir, pero repito, intentad vosotros pararlos en casa. Pues este mini vídeo que se llamaba mini vídeo MDM tablet PC, hemos visto cómo grabar un mini vídeo con un equipo que era el tablet PC, un software para realizar las transparencias que ha sido el PowerPoint, un software en el cual escribir en esas transparencias minimalistas, también el PowerPoint, el software que capturaba lo que estábamos escribiendo, Camtasia, hemos utilizado medios de focos, micrófono, y esa tecnología que decíamos croma, hemos realizado postproducción, y vemos que teníamos unos requerimientos altos, pero también teníamos una calidad alta. Por último, os recuerdo que es conveniente que veáis la información complementaria en la web asociada a este mini vídeo. ¡Gracias!